dando una alusión directa. Como el señor Serrano, que de paso también me gustaría saber quién es la señora con el pollo pegado a la espalda, que esto debe ser maltrato a un animal. Hoy asistimos aquí en este pleno al golpe con golpe del Partido Popular, con este reglamentazo. Pero antes que nada, y de nuevo, quiero mostrar mi más inérgica repulsa a las algaradas callejeras contra las sedes socialistas, a los cánticos fascistas, racistas, xenófobos, anticonstitucionales, una fauna que se le llena la boca cuando braman y gritan marlasca, maricón, maricón. Porque no han digerido aún que los que antes no llamaban maricones ahora tengan que decir, señorías. El señor Marlaska, señoras y señores diputados, me representa. Es un hombre gay, valiente y visible. Y no se olviden, es hoy el ministro del interior de este país. Y si esto les atormenta, váyanse acostumbrando, porque no tenemos pensado irnos. Pero lo más lamentable es que diputados y senadores del Partido Popular hayan participado en el asedio a la sede del Parlamento Europeo en España, como el señor Serrano. Que de paso también me gustaría saber quién es la señora con el pollo pegado en la espalda, que esto debe ser maltrado animal. Si alguna conocida cañora al dictador... Sí, quería pedir la palabra en virtud del artículo 88.1 del reglamento, señor presidente. ¿Señor Serrano, diga? Sí, la señora Antonelli ha hecho unas soluciones a mi persona, refiriéndose como cargo que soy, que soy portando una alusión directa al secretario general del Partido Popular de Madrid, y acusándome de delitos como asediar instituciones públicas, y yo creo que eso entra dentro de lo que son los términos del 88.1 para defender esta posición, simplemente. Le agradezco la reflexión, pero no comparte la presidencia a tal circunstancia. Gracias, señor Serrano. Vamos al reglamentazo del Partido Popular. Miren ustedes que yo he visto textos legislativos a lo largo de mis 10 años como diputada, pero les aseguro que es el más torticero y menos inspirado que el recuerdo en tiempos. Una redacción escolar de primaria. Señor Arenas, a mí me hubiese dado vergüenza firmar esto, porque lo que se vota hoy aquí es claramente inconstitucional, sí, no lo duden, a pesar de que en la exposición de motivos solo cuenten una parte de la verdad, que como bien saben todos ustedes, es la mayor de las mentiras. Solo hay que ver la parquedad de su exposición, señorías, de tan solo tres párrafos. Gracias.